Nos encontramos en la comunidad La Chorrera, que se encuentra en la vía Ajama. Esto estamos acá en Pedernales. Esta zona es considerada una zona urbano-rural de este cantón. En el lugar se encuentra realizando una feria gastronómica muy interesante para promover el desarrollo del turismo y la reactivación económica. Vamos a conocer un poco de las delicias que tenemos el día de hoy acá. Estamos nosotros retomando de nuevo nuestras actividades económicas, más que con respecto a la gastronomía. ¿Y por qué hoy día? Nos hemos iniciado primero por... estamos celebrando el inicio del manavitismo. Una. La segunda razón es la unificación entre nosotros mismos y buscar mejoras para nuestra economía familiar aquí en la comunidad debido a que la gran mayoría de los ingresos aquí se los daban en la pesca y la pesca cada día está menos y es muy peligrosa. Entonces, pues ahora nosotros estamos retomando con más fuerza esto. Y la tercera cosa más importante es darle a conocer al turista que pueden volver a la chorrera, que aquí estamos para atendernos con todos los manjares que nos da el mar, que como es, y que por eso mismo estamos realizando esta feria. Ahora, hay una tonga que nosotros decimos, pues una tonga acá en Manaví es la clásica, ¿no? La gallina, la sopita de maní, pero aquí en la playa la tonga cambia. Le cuento que se me ocurrió la idea anoche de hacer la tonga porque recordando que en los tiempos de antes de nuestros abuelos, que la gente trabajaba en el campo, la tonga no solamente era gallina, era todo lo que preparaba, lo liaban en una hojita y la llevaban en el sur a su tonga. Entonces yo dije, ¿por qué no hacer la de marisco? Si nosotros no solamente gallina criolla, sino marisco. Y por eso se me ocurrió la idea de hacer las tongas de marisco. Tiene la sopita de maní, tiene tres langostinos medianos, tiene camarón, calamar, pulpo, los mariscos que usted le pueda poner. Yo, por ejemplo, tengo ya 12 años innovando en la cocina y a mí eso es lo que me gusta, innovar y crear nuevos platos, algo diferente. Y por qué no rescatar las culturas ancestrales, que es lo que nosotros como restaurante estamos haciendo y como organización estamos tratando de recuperar eso. Y al venir acá, ¿dónde consigo esa tonga? En el restaurante Playas del Sol. Abro de lunes a lunes, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Ya vieron ustedes todas las delicias que hay acá en La Chorrera. Esto pertenece al Cantón Pedernal. Es un poquito oculto, un poquito distante, a 5 minutos, que no es mucho. Y pueden venir a disfrutar de toda esa deliciosa comida que está acá arriba y de su bella gente. Y una amplia playa que está toda esta zona de acá. Es una playa muy limpia y muy amplia con la cual pueden disfrutar. Así que, filas.